Un menor de cuatro años fue golpeado, quemado y su cuerpo sin vida puesto en un refrigerador por sus tíos. Su madre dejó encargados a sus dos hijos con la pareja y estos argumentaron que el niño les había sido arrebatado cuando caminaban por la calle, pero el hermano que sobrevivió contó todo a su abuela y los detuvieron. Arturo, N., y Karina Guadalupe, N., son los presuntos homicidas del menor de cuatro años localizado sin vida dentro de un refrigerador que fue dejado en una vivienda ubicada en la calle 21 de marzo de la colonia Otilio Montaño del municipio de Jutepec. Inicialmente habían sido detenidos por la desaparición del pequeño, pero se resistieron a revelar su paradero. Este martes se localizaron los restos del niño luego de que policías de investigación criminal realizaron un cateo y los servicios periciales procesaron la evidencia. La Fiscalía General de Morelos solo informó detalles del caso. De acuerdo con la autoridad, desde el mes de septiembre del año 2018 la madre de ambos menores, de cuatro y cinco años de edad, encargó a sus hijos con su hermana Karina Guadalupe, quien vivía en la colonia Otilio Montaño junto con su pareja y sus dos hijos. En el mes de noviembre, la pareja denunció que al caminar por la colonia La Joya con los cuatro menores, habrían sido interceptados por tres sujetos, quienes se llevaron consigo al menor de cuatro años de edad iniciales y S.Q. El hermano del menor, desaparecido, contó a su abuela materna que su tío Arturo le había pegado a su hermanito, lo que le provocó sangrado por la boca y oído, y luego sus tíos le prendieron fuego en el patio de la casa. Al conocer los hechos, la abuela presentó la denuncia e inició la carpeta de investigación.